club mientiendo presenta pregúntale arturo hola buenas noches cómo es en que les va otra vez este hola beats metal hola fumi bat hola juan rodríguez hola pero el pedro yu y vilca hola juan rodríguez otra vez hola fumi bat hola juan pablo la korean anything hola josé canepa hola carlos carlos starfox hola angus mungus hola perez sabín este juan rodríguez iván castro frijoles con azúcar rayman mago hola guatemal 83 este euro el uromba que luego me taquitas alan arias este alfrao león lenny mcmurray richi buspechi hurraken venus arturo vivas viva erobuz este hable como el ticherdon y es así como ustedes que como ven que resulta de tal suerte que ahí no sé no me sale honestamente no me sale este por fin se echó el fantasia final si ya que andalón a poco ya acabó el fufu ya acabó el fufu este dudaban de mí pero si hombres de poca fue chicharroncito hola la lonchera hola como que no jajaja cinco tanglitos de club no que iba a el fefe 8 es que es halloween entonces el que acaba la primera y va a entrar fantasmagoria después o de cazafantasmas o de fufu 9 dependiendo cual acaba primero como acabe primero fufu 9 pues esa en los sábados no pero de todos modos ya después de fantasmagoria pues ya es fufu 8 yo acabé el fufu 9 en una hora no te creo si vi win jáleme el win y si y si le ganó a de si si le gané fíjate a ver espero que se vea bien le puse subtítulos en español pero es un parche no es así oficial un parche no es así oficial Y mira quien lo dice Señor usted no se ve muy Muy cuerda que digamos wey Pa que le van a poner el radio wey La 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 poderosa Trinche y reggaetón Pa que se le quite lo loco Can you hear me Curtis you're having a psychotic episode We're going to help Clair Clair Hasta las panditas escupió Panditas de fresa Oh y gaspánic 20 pesos de taca tota queda que da más miedo este juego o el de las gemelas perdóname este hay 235 para la meta de los 12 se oye o no se oye porque alguien dice que no se oye y está más fuerte que el 1 o cómo está la cosa súbale al juego a verle subo el juego a ver ya se oye mejor supongo que ya se oye mejor si se oye no se oye cambió mucho el fofocho este súbame esta 100 triangulitos a ver si con esto si sois de su talla gracias este a ver hola señor que hago con usted mira tiene uno ay mira mira que guapo qué guapo estoy a ver espérame qué es esto controles galería de videos y qué mapa a ver es que como que la voz está muy queda volumen cinemáticas volumen de música pues la voz está muy queda créditos ayuda online cierra ayuda online ya ni existe cierra cargar juego guardar juego pinches juegos que se topa don lo quiero mucho y aquí va a haber sexo no sé nunca lo he jugado eh bueno de hecho el 1 tampoco lo jugué a ñam 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 a ñam ñam jajaja rinje juego no tiene volumen de voz catafixial dark souls totally lost ívego mi 10 14 y ahora voy regresando mismo este ¡¡O Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ! ¡Oh, padre! Ese señor ya no está tan pre-renderizado. Le metió un ferio al juego. A ver, acá. Oh, man. Dejé las nalgas en el otro pantalón, chinga. Voy a extrañar al chabelo, miren. ¿A qué hora sale el bebé diabólico? No sé. No sé esto, no. Nunca lo jugaron. Vas, vienes, vas, vienes, vas, vienes. Me gusta el aire a cine clase B que tienen esos juegos. ¿Por qué no está todo hecho con pantalla azul y escenarios pre-renderizados? Le daba un encanto bien arm. Pues aquí yo creo que buscaron... Fueron a la casa de Roberta Williams. A ver, ¿nos dejas grabar aquí? Y ella, claro, mijo. Nomás me traes un cheddar. Y ya. Ay, me aquí hay algo. Correo de hoy. Correo de hoy. Tururú. Tururú. Este, veinte pesos de taca, tuta queda. No, manche, don. Es el Angry Video Game Nerd Simulator. ¿Cuánto va a extrañar el cupo? Eh, ¿cuánto va, este... Eh... Rompitudo. Hoy no le pondré... Podré ver por qué ando en el hospital. Ya se acabó Fufu 9. ¿O por qué está jugando otro juego? Lea a mi viejo salpado su silla. Acabamos de terminar Fufu 9. Ay, Gals Panic. Ay, Gals Panic. Eh, ¿qué juego tan emocionante es? ¿El mejor especial de Halloween de todos? Sí. 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 Ah, mire, aquí hay algo. Foto de la fiesta de Navidad. Ay, qué guapo estás. Ache, ache. Buenas noches. Ay, Miguel Ángel Muñoz. Ahí está el mam que lo extrañaban. Ahí está el Miguel Ángel Muñoz. Ha vuelto el Miguel Ángel Muñoz. Un aplauso porque volvió. Que decían... ¿Qué le hiciste? Lo desapareciste. No, yo no. No, no, confiesa. ¿Qué le hiciste al mam? Ahí está el mam. Regresó el mam. Qué buen speedrun de Fufu 9. Se aventó a la alita. Se parece al papá de Stuart Little. El papá de Stuart Little es el Dr. House. Antes, cuando ya no conseguí un papel chido ese, güey. Hola. El hijo pródigo, el mam. El mam es genial. Buenas noches, caballeros. Excelente recibimiento, guapos. Esto no lo sabía del papá de Stuart. Sí, es el Dr. House. Fíjate. Es el mismísimo Dr. House. Es más, en la película de... De... Ay, de Cruella de Bill, pero no la nueva, sino la primera. La de 101 Dalmatas, creo que se llama. Donde sale está Glenn Close. Creo que es Glenn Close. Uno de los rateros chalanes de Cruella de Bill es el Dr. House. Este, también así haciendo pinches papelillos horribles. Ay, mira cómo voltea. ¡Wiuu! Pues aquí no hay nada. Ay, mira cómo se mueve. Solo me falta... Solo me falta... Solo me falta Emily, pero el terapeuta me dijo que tardaba en salir. Así me dijo. El señor Clive, la wafle tarda en salir atentamente a César Millán. Aunque ya no dije nada. Que conste. Ay, todo Mafalda. Kinoterapia. Ay, diablo es muy quedo, güey. A ver, espérame. Es que se oye muy quedo. No, volumen de cinemáticas, volumen de música. Pues mejor le bajo la música. Porque así se está muy... Muy quedas tú. El libro vaquero. Pellejos y nalgas 2. A ver, espérame. Uy, güey, ¿y ahora? No. No, hombre, va a estar bien fácil de navegar este tinche juego. Póngalo... Póngalo a que se siente en el sofá y que ponga a reseñar el Mega Man X. Hoy sí, ya no tengo nada de qué hablar. Creo que porque estos juegos no me laten materiales. Mejor preferiría un King Fandango a un Day of the Tentacle. Uy, pero esos ya los jugué. Ya traes la cartera, güey. ¿Cómo que no? No puedes salir sin tu cartera. Ya lo traes, ¿no? Que no la agarré. Va para un lado, va para el otro el güey. Pues... A ver. Este... Quedan 18 minutos para juntar 204. 20. ¿Por qué no agarró la cartera? All right, you little snot. You drag my wallet under there. You can just go bring it back. Bob. Bob, come out of there. Y pues ve, agárrala tú, güey. Ya, ¿qué andas haciendo del al... Fakir? Este, le falta culo. No la agarró. No la alcanzaba. Así estás en tu casa, ¿no? Entras a un cuarto, te pasas al otro, regresas al primero. Esbelta en un 2x3. Santiago el ratón. Ay, no puedo agarrar mis... Se me olvidó. Deja las nalgas en otro pantalón. Entrar y salir del juego. Este, no empiecen las escenas de Deliciosa y Mi Guafos. ¿Eres la Guafle? Guafos. Así se me puso... Se me pasó yo cuando se va el internet. Qué espantoso especial de Halloween. Que lo cuiden. Ay, ahorita se pone en el macabro, hombre. Creo. Espero. Ah, chiste. Este, la Guafle no existe. Son los papás. Este juego sí que está de terror. Sí, no inventes. Imagínate tener que entrar de un cuarto a otro y volver a regresar otra vez al cuarto. Está como el gato de Polo Polo que... No, ahí va el malvato. El gato. El gato. Pero para arriba. Así está este, güey. Así está este, güey. Este... Este... Este sí soy. Es que siempre me cambio el nombre. Es como pintarme el cabello para mí. Ja, ja, ja. Ah, pues guafos. Ahí está la Guafle que también la echaron de menos. Para que no digan... Ay, también que le hiciste la Guafle que no sé qué. Ahí está. Ay, Dios mío. ¿Qué tengo que hacer? Ay, eché la rata y ya no la veo. Ay, me lleva la pistola. Mira, mira. Ah, mira ya. Y luego... Ay, me da ansiedad. Este, mire. No sé usted, tón, pero qué bonita casa tiene el mono. Ni se va a sentir las cinco horas que lo vamos a tener que ver. Sí. Las cinco horas viendo que entra un cuarto y que regresa lo otro. Este... Pandemia. El videojuego. Ja, ja, ja. Pandemia de videogame. Ay, me lleva. A ver, luego. Ah, pinche rata. El cerebro ha regresado a la jaula. Créditos. A ver. Créditos. Ayuda online. Opciones. Este, Pandemic sin mi elector. Solo le falta el pinches míos para ser feliz. Hace rato andaba por aquí el pinches míos. Guardar. ¿Qué pinches hago? Este, ¿cómo así? Eh, eh, eh. Y si mejor se va a la habitación anterior y... Pirarim. Cien pesos de mambo café. Solo así me hace caso viejo convenenciero. Gracias, mambo café. Gracias, mambo café. Ay, qué chingada. Teléfono. Ay, mira, aquí hay algo. La foto de la graduación. Oh, ¿qué es? Una foto. Mira, mmm. Qué rico. Y luego. Así que, pixel por pixel. A ver, ¿dónde sale? ¿Dónde se pone blanquito? Y no les doy nada. Este, ya llegan los del cash. No como uno que no tiene ni en qué quedarse muerto. Y esa rosa. Ay, mira. Ay, Galspanic. Este, vaya preparando la guía gamespotera. José Karen Epe. Mapa. Mapa. No hace nada el mapa. Ay, me da ansiedad. Mambo compito. ¿Este es su genero favorito de videojuegos? No necesariamente. Pero sí crecí con ellos. Se puede decir que crecí con estos pinches juegos. A ver, vamos a ver el cuarto acá. Ay, mira, aquí hay más. Madres. Otra foto. Vamos a hacer colección. Vamos a armar el álbum. El álbum de estampitas panini. ¿O cómo? ¿Cómo se llama? Este, un desarmador. Este, un desarmador. Un cocholate. Y nada más. Este, no. No, qué miedo. Abrí un cajón. Sí, cierto. Ay, qué susto. Y ahí va el gato. ¡Para abajo! Pinche susto ya. Ay, es que me cagué. Este, si ahora pierdo más, más. Pura basura. Pim, 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 pim. Ay, bueno, vamos al otro cuarto. Pandemia de videogame. ¡Dos! A ver, ¿y el cocholate no le, no le sirvió para atraer a la rata? ¿Qué es esto? Barra de granola. Esto es un trinche rato, así de 10 metros, güey. ¡Oiga, el panic! 20 pesos de taca, tu taquera. Gracias. Ahora meta, meta un gato para sacar el rato. ¿Ahora sí tienes la cartera o todavía no, güey? Todavía ya encontraste las nalgas. Ah, sí, ya trae la cartera. Ahora sí nos podemos ir, pues. Estoy hablando del álbum de estampitos Panini. El otro día vi que la estampita del CR7 valen 5,000 bolas. ¿Qué es el CR7, tú? El chico de las ratas. Van con esos 15 pesos para que meta, para que, para la meta de las 12, cupo. Ahora sí, vámonos. Ay, ahí vas con tu rata. ¿Para qué? Eh, pues, quién sabe. No puedes ir conmigo. Bob es el único rato de Wintec. Este condón menos lo siento. Falta, no sea culero. CR7 es Cristiano Ronaldo Don. Desconectado de la realidad. Ah, pues sí. Este es que no sé nada de fútbol. Busque el tíner para mojar la rata Don Sonso. ¿Para qué? Ya tiene la cartera. Ya vámonos. Casa Wintec. El árbol soñador. El árbol soñador. Invite al Urigut. Es alto y pidi largo como usted. Este, le donaban, viejo. Ahora mete al gato para sacar el ratoncillo. Lo de ahí. ¡Ay! ¡Ay, ya me dio miedo! Quítelo, eh. Casa Wintec. Pues dijo que tenía que ir a Wintec. Entonces vamos a Wintec. ¡Hola! Se va a encontrar el güey de Out of This World. Abran, abran. ¡Abran, abran la puerta! ¡Abran! Creo que hoy tendré pesadillas con este juego. ¡Qué emocionante escuchar cada clic! ¡Ah, mami! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no mames! Imagínate. Esto sí es película de terror. Llegar al pinche archivo muerto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde andabas? En el archivo muerto. ¡Psss! ¡Ay, pinche rayo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, güey! A mí también me andaría cagando del susto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, güey! ¡Ay! Con caro de puerco. ¡Agua! ¡Agua! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira una computadora bien nueva, eh! ¡Nuevecita de paquete! ¡Pinche apos! ¡La quiere! ¿Dónde está? No hay nada aquí. ¡No! Salir, 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 no hay nada. ¡Ay, 100 pesos de Enrique Domínguez! Pues ya cumplimos, supongo, la meta de los... De las 12, ¿verdad? Creo. ¡Egui! ¡Egui! Este, ¿sí se cumplió? Creo que sí, ¿no? A ver, José Canepa, el interventor de la Secretaría de Consternación. No, es lo mismo. Ya quita esto, porque no están... ¡Ay, Gals Panic! ¡Ay, Gals Panic! Van 515 para la meta de las 12. Ah, pero ya se llegó. Ya llegamos a la pinche... A la meta pinche gordo. ¡Puerco! Gracias, Enrique, nos salvaste. Luego... ¡Chic, chic, chic, chic! La casma. ¡Puerco! 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 Acá no hay nada. No hay nada. No hay nada. No, no. Y aquí hay más puertas. ¡Ay, ya me salí! Creo que no era para allá. Sí, señor. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo. Has dicho mi nombre. ¡Ay, 600 bits de Carlos Star Fox! Ya me dio que le agarré. Quitese la camisa. Gracias, Carlos Star Fox. El Fox. El Carlos. Carlos Star Fox. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Este, revisa la cartera para encontrar una sorpresa. Pero, ¿cómo le hago para revisarla? Porque... No. A ver, ¿te la llevo donde estás tú? No. ¿Y no puede hacerse un desarmador en la puerta? A ver. A ver. A ver. No. Hola, ¿qué hace? Hola, Rengo, Rengo. Otra vez al archivo muerto. Yay. Ay, mira, cajas. Cajas y más cajas. Un chingo de cajas. Un monitor. Ay, y de pan... Y de cinescopio. Instale Windows 11 a la compu. No, a mí sí me daría miedo cargar un trinche monitor de esos. Vas a tenerle miedo a la hernia. A ver. Imagínate que le llegue una misión de buscar un archivo muerto. Un documento que ya mandó a la basura. Híjole, qué feo se siente eso. A mí me llega a pasar así de que tengo un documento X por meses y... Ay, ya, este lo guardé muchos meses. Nadie lo pidió. Y a los tres días. Oye, ¿el documento? ¿Tienes el documento de quién sabe qué? Ay, no. A ver. Entonces, ¿qué? Aquí no pasó nada, ¿verdad? No lo abrió. A mí me da más miedo la forma en la que traga Coca-Cola. Ya, cuídese. A ver, estoy para ver los objetos. Tiene que picarle al ojo. Ah, chinga. ¿Cuál ojo? Mapa. Ay, mira, sí es cierto. Sí, es cierto. Tienes razón. ¿Qué dice? Ay, a ver. ¿Qué dice? Dice. A ver, no, necesito doble. Curtis something. Corte y salgo. El final boss de este juego. Soy Mike Matei. A ver, entonces. Ay, mira. Mira la foto. Ahí todos con sus sombreritos de Santa Claus. El Santa Claus. ¿Y qué? Ay, chinga. Parece el protagonista con peluca y vestido. Bueno, eso parece. Y luego, a ver. Oye, ¿qué estás haciendo aquí, güey? O sea, digo, no juzgo a nadie, pero... Pero, ¿con qué propósito estás aquí? ¿Y ya abrió o no? No abre. No, no, no. No, no. 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 No, no. No. tronada, entonces, el trinche, espalda así, nomás un tronadero, es que ahí oculta su mineral. Ah, Wilson, la experiencia Golden del 100% hasta las 12. Pues miren, en el archivo muerto no hubo nada, no hubo muertos, ¿cómo es posible que en el archivo muerto no haya muertos? Y en un juego como este, sobre todo. Pues vámonos, pues. Diez sanglitos del José Canepe. Ya llegó el Caguitl, repito lo que dijo de hace rato de matar y cogerlo. Ah, ya ni me acuerdo qué había dicho. ¡Chan! Ay, mira, ahí estoy otra vez. ¡Hola! ¡Hola, yo! Este, todavía no necesito usar el recibo, eso hasta más al rato, pues el recibo que está en la cartera. Cuando terminó de hacer algo en mi casa, me paro igual que ese güey, esperando a que mi cerebro me dé otra orden. ¡Ay, cabrón! Me está dando un paro cardíaco del miedo. Sé que se despido. Ja, 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 ja. Ve a ver aquí. Ay, no. Está cerrado. A ver ¿y este? No Y luego A ver este No Y luego A ver la foto Ahí la usa como para abrir la puerta La se echaron Conste que no Dijo que no Si quiere yo le puedo enseñar algo que parece muerto No, gracias Ya me nie Pero Por no ir al baño A ver Otra vez A ver ahí va Sube el piano, baja el piano Hola Leda Aguirre Ya me nie Este Quítalo de una trulla Me dio miedo Ya me hicieron Ya, ya Hermano Léelo Este Uso la rata con tiner La rata no la pude traer No pude traer la rata Sheldon Cooper De videogame A ver ¿Qué pasa si uso esta? Nada No Espérate No 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 Ay Gracias Que bueno que respetas las 5 S Wey Wey Ya no Wey Si lo veo muy atorado Le doy otra pista Porque está Chido Que lo disfrute Basinga Basinga Ahí va otra vez A quitar A quitar Las pinches cajas Ay no Ay en lo que te tarda Sin quitar las pinches cajas Y el pinche monitor Y todo Porque le di un click Que no debía Ay otra vez Maldito 5 S Si su layout Si Ahí tiene su letrito Monitor Arriba de caja A ver Entonces este no A ver la foto No La otra foto No El desarmador Ya lo intentó Y no pudo Six Sigma Este para cuando La reseña De pegole el cuento Andale Córtate Wey Córtate Para que Hay que cumplir Con la cuota de sangre De este juego Ay Vámonos Ya La tarjeta Ya lo se No quiso Eso si esta de miedo Que tal si Moviendo cajas Le salen ratas Uy Ya sale una rata Una del tamaño humano El villano debe ser El wey De ingeniería industrial Nada mas te realizo Como pasarnos dos meses Con este stream Ah Si mi Simón Ok Vámonos Vámonos Después De cuándo De cuándo Es este juego Ah No sé El firme Fantasmagoria El 98 No No se La verdad Pa que te miento Este Atom 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 A ver vamos Al 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 árbol soñador El árbol soñador Lo sentimos Hemos cerrado Bueno Entonces El árbol soñador Ya no Ya no Ahora que Y ahora que Que buena Especial nos trajo De Halloween No Hombre Me estoy Cagando Del miedo Este Y su De la emoción Es tan Terrorífico Que chido Baila Vaya El mamitas Puebla Hola Ya llegué Rata Venga A ver Si hay algo Para abrir Esa puerta Wey Porque pues No Este Que dijo El árbol Como Evil Dead No A ver El cajón De videogame De movie De game Este Me encantan Como nunca Dijeron Que las mamitas Puebla Estaba en Puebla Y el don Ya sabía Toma el condón Ay Galspan Ay 19 pesos De darkness Gracias 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 Hay un condón A ver A ver Hay un condón Este Ay mira Si es cierto Hay un condón Que chido Pero no lo puedo agarrar A ver Lo picamos Así Ay Quiero embarazarme Quiero que Quiero que me embarace El viejo No Ja 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 Imagínase lo menso Que se sintió Haciendo las Escenas El actor Uselo Con pinches Mios Ya Vio la serie De Jeffrey Damer No Damer Damer Paca Que le salsa picante Como el trick Eso significa Que más adelante Abracciona Ay Que rico Ojalá Mi 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 Vámanos pues Luego le doy Nomás Mi don Lo quiero mucho Gracias Darkness Eres un amor Un amor Me da ansiedad Me da ansiedad Me da ansiedad Este Este Oh wow Este De que años Hasta 30 Juego No se No se Debe ser Casi el 2000 Ya están Debe ser Ya entrando En el 2000 Este Porque el otro Era el 98 El primero A ver Fantasmagoria 2 Fantasmagoria 2 Fantasmagoria 2 Fantasmagoria 2 El videojuego 1996 Uy yo pensé Entonces Me equivoqué Del 96 Ah pues ya Apostle Flesh Ay que rico Este 26 de noviembre Del 96 Ja 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 Goloso Luego Luego A ver si El condón Está lleno No mames Antes de que naciera Ese es otro Wey Antes de que nacieras Ya hace mucho Que no viene Pégale al gordo Temo VT Game A ver Y aquí No puedo usar Algo No No A ver No A ver Ahí está Ay mira aquí sí Ya le tiramos algo Ja 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 Yeah Pi 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 Andele Y avanzamos A otro cuarto Pin jismiao siempre fue Antes de que nacieras Nada más va a ser extraño Que el antes de que nacieras Y el pinche Es mío no coinciden En el mismo stream No sabe Look Ya tomas su agüito señor Andele Vamos a seguirle wey Como se hace pato Vamos a A vandalizar El cubículo Del cubículo De la secreta Ja 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 De la recepcionista Ay yo Yo me acuerdo Que una vez En un trabajo anterior Llegó una muchacha Y me dijo Ay sabes que Que pintar Región en un baño Mi nombre Que Fulanita de tal Que se muera Y yo Que en serio En el baño De mujeres Alguien puso Fulano de tal Chiflo su mauser No se que se muera Quien sabe Si habrán Investigado Y quien sabe Si habrán dado Con alguien Así que Supongo que le caía mal Este Que ya Salga sangre O chichis O algo Ay mira Que cochinero Dios mío Pinches Funkos Monos Horribles ¿No les parece raro Que la guafle Y el juez de canepa No coincidan Nunca en el mismo Cinco manos Pero ellos no El juez de canepa Bueno Buenas noches Sleping beauty Bueno ¿Estas Estas 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 Yo quiero una de esas Una vida sucia ¿Dónde compras eso? Don't go there Este Don, así empiezan los pornos Este ¿Qué? Estaba pensando Ay, iba a decir algo Pero se me borró Se me fue Los dos tienen cara Que se le ataca Lo que dijo Waffler Waffler, no puedo leer, perdón Qué miedo, están socializando en el trabajo Vino de la nada Y se fue de la nada Su foto de la rata Eres tan guapa Blub Pues tú dices Vamos a poner Vamos a poner Larry A ver A ver Cuatro, cuatro Nueve, vamos a hablar del Clodomiro Nada es cierto Cuelga ya Ándale Este, mira Esto es Little 4 Oh crap, I changed my password Oh damn, what was it? Bob Arnold Curtis Craig Jocelyn Rowan Paul Warner Teresa Banning Tom Ravel Trevus Warner A ver A ver Uno, dos, tres Cuatro, cinco A huevo Tiene que ser No Este, una vez en el baño del trabajo Alguien escribió No sean cochinos Como Ay guácala Ya empezaron a suceder Las cosas raras en su casa ¿Dónde? ¿Dónde pusiste tu password, güey? Ajá, miren El lugar más seguro, eh Trevor Barnes Bueno, no sé Password Va a ser este Seis, nueve, nueve, seis Segurísimo A ver Seis Ay guay Cómo te más cortes No sé qué Seis, nueve, nueve Seis No Este, ¿qué te piqué? ¿Qué? Hola, don Acabo de venirme ¿Cómo dice que le va? Tiempos de no venir por aquí Lo te quiero mucho, don Este Hola, Carlos Ya sí tenías rato que no Bienvenido de vuelta Haga bromas telefónicas Como en los noventas A ver, otra vez Seis, veinticinco Yo ¿Yo? Seis, mil, cien Sesenta y nueve, cien Sesenta y nueve, cien Sesenta y nueve, cien Sesenta y uno Yo, Jocelyn, Tom, Therese Therese Bob y Pau Pau, patrón Seis Entonces, seis, mil, cien A ver Porque yo soy Curtis, ¿no? Seis, mil, cien Mil Espérame Pinche madre Pícate las nalgas Ay, qué miedo Trabajar Y en un cubículo Eso sí es Trinche Tortura china A ver Trevor Barnes Sesenta y uno Veinticinco Pues estos Van a ser los Password, ¿no? Pau, patrón A ver Vamos a sacarle Una fotito A ver Vamos a sacarle Una fotito Para no andar Entrando y saliendo Entrando y saliendo Entrando y saliendo A ver A ver Trevor Barnes No, ¿no está Trevor Barnes? Sesenta y uno Veinticinco Seis Uno Veinticinco Eh, no Luego Yo Pues se supone Que soy yo ¿No? Seis mil Cien No Y luego Jocelyn A ver Sesenta y uno Noventa y dos Eh, ya Vémonos Este Posen Para la foto Grupal Del chat Ah, son las Extensiones Son las Extensiones No Más bien A ver Lecce 10 10 18 18 15 20 20 20 20 21 21 23 22 23 23 24 24 25 25 26 30 30 28 28 28 Bella, well, perhaps Jay and I will watch it together. Nothing like a horror movie to get you a free movie, too. So cool. What about you? You found some devastating sorority girl to snoodle up and watch with. Are you spending your usual evening alone with Hannah Crisco? Invite me, please. Ah, pues mira. Y le conto a Sam, what's your favorite horror movie? Hola, Sidney. Eh, la conto a Trevor es Billy Button, pero es para un easter egg. Ah, por si quiere jugar punk. Eh, no, no, no. A ver, Trevor Burns, ya. Hello, Curtis Craig. This is Ed McMahon. You've just won 10 bazillion dollars. Mr. Craig, please. Mr. Craig, stop it. Your squealing has become painful. Have some dignity, man. Ah, mira, muy bien. Ah, este, ratios, ese caguito, escribe muy rápido. A ver, Jocelyn, 69, 92. Ay, mira, muy bien. A ver, Tom. Tom, 61, 20. Eh, ¿qué juego es Fantasmagoria 2? This is Tom Ravel. I'm not at my desk right now, so please leave a message. Hi, Tom, this is, uh, Curtis. I'm just calling to let you know that the, uh, Veneman document, uh, will be finished on time. And I'll just go ahead and post it. All right, thanks. He's right, the prota looks like the A.B.G. This is Tom. Therese, let's see, Therese. 3538. Ah, Therese speaking. Therese, hi, it's Curtis. Hi, what can I do for you? Um, could you? I was wondering if... Um, I... That's going to sound really lame, but I just forgot why I called you. That's okay, you can call me anytime you want, Curtis. Bye now. Quiero contigo, Curtis. Tu llamada hizo mi día. Este, The Office T-Game. Salieron... De... Salieron de San Isidro. Proceden de Tijuana. Marquele a la rata, debe estar preocupada. Yo creo que sí. Therese, 6114. A ver. Sí, claro, claro. Como si quisieras hablar con el rey de los gilipollas. Eh, bueno, entonces. Pau, 6996. Yeah, PA wanted. Um, sir, this is Curtis Craig. I, uh... Curtis, how are you, son? Um, um, just fine, sir. Thank you. Uh, you asked me to let you know when the budget documentation was finished, and I posted it on the, uh, network place late last night. Fine work, son. Fine work. You're one of my best. You know that? I'll be keeping my eye on you. A ver, denme... Un minuto nomás, porque están tocando. Aguantenme, no se desesperen. Aguantenme. Aguantenme, no se desesperen. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué está haciendo Craig? ¿Qué está haciendo Craig? Deja de molestar a la preciosa chica. ¿Qué? 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 Parece que no hay nada que hacer. Este... ¿Qué es eso verde que está a espaldas del protagonista? Pues es la pared, ¿no? Es la pared. Sí, un color bien padre. Es que Gris se ve muy... Se ve muy triste. Vamos a poner los verde y limón. Eh... Buah... ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. No sabía que el pinche mono era de pila de almidón. Pues mira, aquí parece que ya no hay más. Pues vámonos. Bien feng chui para una oficina, ¿no? Cabezas de animales. Ahí está el pinche mono y Snoopy se están moviendo. ¿Cuál es Snoopy? Ahí no hay ningún Snoopy. Este, lo que golpeó a Liz Villain fue la del payaso volador. Ahí no saben la guapa de Fantasmagoria 1, no creo. Fíjate que tienen su Instagram. La actriz que es de Fantasmagoria 1 tiene su Instagram. Y creo que tiene como 20 followers, una cosa así. Ya nadie se acuerda de ella. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Es que esos colores de los cubículos Instagraman de la moneta Sí, tiene su Instagram Y de hecho es una señora Es mamá Pone fotos de sus hijos O sea, un Instagram Común y corriente O sea, no tiene No es como de celebridad O sea, como que Después de Juan Tasmagoria No hizo nada más ¿Qué puedo hacer para ti, mi chico? Oh, nada, señor I was just looking for a Word 8 manual ¿Es that all? Sí, sí, that's all I'll have the systems group Send them to you right away Great Thanks Se va Victoria Morsel Sí, man La neta, eso sí da miedo ¿Cómo no? Que te cache el jefe ahí Busmeando en su escritorio En su computadora Ay, qué susto Qué susto, qué susto ¿Qué hace Gutiérrez? Abriendo mi escritorio No, 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 no ¿Por qué tiene el cierre bajado, Gutiérrez? No ¿Fue un accidente? ¿Un accidente? Sí, sí, claro Hay que ayudarlo, chavos Se lo van a afilar Por su culpa busqué que es En cuanto a sus instrumentos Además, aquí está A ver, entonces aquí ya vi A ver aquí ¿Por qué está todo sudado, Gutiérrez? Es que está haciendo calor Ah, está haciendo calor 39 grados Muy, muy, muy Pero sí está prendido El aire acondicionado, Gutiérrez No, es que tengo así como Como, como Cobicho Cobicho, sí Cobicho ¿Y por qué está todo Menganbreado Mi escritorio, Gutiérrez? No sé, señor Pues, ¿Usted qué hizo? ¿Qué es eso blanco, Gutiérrez? ¿Es mayonesa? Mayonesa de mi changuis Mi changuis, sí Me comí ¿Y por qué come changuis En mi escritorio, Gutiérrez? Ay, güey A ver aquí A ver aquí ¿Quién él está? Ay, Bill Murray Oye ¿Y en qué casos fantasmas? Me acaba de golpear uno ¿Qué es eso? El simulador de hackeo Alpeje, mira I'm sorry Ya de lo que le asiento está ch existing ikedru Vamos a ver el documentooku Gracias por la invitación para Alotheria 9. Bien, gracias. Curtis, buen trabajo. Es que es que es acondicionador. Eso sí son. Ay, mira, Ramiel XX. Esos son streams de los GOT. Lo quiero mucho. Ay, Ramiel años que no te lo veía. Trinche Ramiel. Tienes unos gustos bien raros, tú. Saludos a Kuro, por cierto. ¿Cuál fue el primer soplas que dijo en la historia? Uy, ni idea. Eso sí son stream, carajo. Oiga, oiga, Gutiérrez, ¿por qué está todo pegajoso? Es que mi teclado en mi computador. ¿Por qué? ¿Qué es eso de Paul Hub? Este güey cree que el don se le sabe a Nightbot. Este. Perdón, jefe, ya me voy. Voy directo a Recursos Humanos. No lo molesto más. Este, ya embaracé a mi novia para mejorar la relación táxica. Como me lo recomiendo. Ahora. ¿Por qué mi escritorio huele a cloro? ¿Por qué huele así como a pescado, Gutiérrez? Es que es el changuis de atún. Le dije que un changuis. El ectoplasma, jefecito. Vino un fantasma. Ay, mira, por fin ya alguien. Ya no es un pato. Está guapita, sí. Güey, que se están trabajando. Contra el escritorio, todo. Ah, hay una mujer. Simulador de picar costillas. Picar costillas. Simulator 2. Este... Y las chiches. Oiga, no me ame. Es horario laboral. Que no hagan eso. La dueña y yo éramos novios y trabajamos en la misma empresa y nunca hicimos eso. Jamás en la vida. Jamás. Jamás, 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 jamás. Esto sí es ser poco profesional, pero bueno. Yo me acuerdo que con los japoneses una vez andamos caminando en donde estaban las líneas de producción. Y sí vi a dos chavitos así. Al fondo, ahí medio fajando. Este, nunca se fue a la bodega. No, nunca. No, siempre fuimos muy profesionales la dueña y yo. La verdad. Este, nunca. Siempre mantuvimos separado la relación con el trabajo. Círculo, círculo. Ay, círculo. Sí, está guapita, la madre. ¿Otra vez? Ay, ya no puedo. Ya no puedo. Ay, a lo mejor así fajan. Ahí en la oficina. Así, cinche monitor. Madre. O así de perrito contra el monitor. Pau, pau, pau. Ay, qué estúpido estás diciendo. Sigo así en poder conseguir esos colores de oficina, no cabe duda. No, porque el güero anda alucinando, pues sí. Oye, la cinche cara contra el monitor. ¿Qué? Bueno, aquí creo que ya no podemos hacer nada. Ay, qué estúpido. ¿Qué cosas ven? Tengo miedo, abrazo, mi viejo Cusco. ¿Por qué está todo chapeteado, Gutiérrez? ¿Por qué está todo rojo, Gutiérrez? Ay, no, pues... Pues es la genética, señor. Oiga, se les... ¿Qué es ese calzón que está ahí tirado, Gutiérrez? Es que necesitaba limpiar el registro de la red, señor. Y no más tenía el calzón. El tipo trabajó en un motel hut. No sé cómo se llaman esos cuartos, pero se rentan solo para el delicioso. Ah, mira, aquí no había estado. Tris. Ay, ¿no es el esposo de Walter White? Ask you a question. ¿Qué dice? Do you think there are things in the world beyond what we can see? Yeah. I think we're surrounded by things we cannot see. Things we cannot see until we start looking for them. Se parece, pero no es. Don Cagaduro no quiere un poco de té de té o soplas. Después de Sanagón, sí, sí se parece, no más que no es. La voz no es lo mismo. Pero sí, sí se merece. Este, ¿qué hora se ponen a trabajar? A ver, otra vez. Hey, Tris. Could you please put the SAGO-OFF file back onto the main directory? I'm going to need it soon. Why don't you give me that? I'm going to need it, Curtis. I'm checking it in right now. Thanks. Buenas tardas. ¿Ustedes escriben Memos? No, yo escribo Guillermos porque soy muy formal. Arturo. Ah, qué bien chinga el protagonista. El jueves fue mi cumpleaños. Me mandaría una felicitación. Te felicito, Jorge. Jorge, Jorge, Jorge. Jorge, Jorge, Jorge. Aquí creo que ya. Vámonos. Ya de una la chica se insinúa. Badum. ¿En qué momento salen el jefe y la chinchincle de sus videos? Este, mañana iré a hacer el desmadre por el 2 de octubre. ¿Qué me recomienda? Que no vayas. Mejor. Hey, Bob. Listen, if you're done with the Venom and file, ¿you mind if I borrow them for an hour or so? Forget it, rat boy. They wouldn't help you anyway. We both know that I'm the one that's gonna get that big promotion. So, um, Piss off. Thanks, Bob. As always, it's been a pleasure. Chiflato, maus, el Bob. Este chaledon. Ya me estoy volviendo viejo. Me dio risa sudachok. No digas eso, papu. Año, ña, 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 ña. A chinga, ¿tienes dos entradas? El Bob. Qué privilegios gozas que tienes dos entradas para tu cubículo, güey. Este, mítenle unas fantasmas para poder avanzar en el juego. Pues creo que ya. A ver, ¿qué más hay por acá? Vámonos por acá. Aquí, a ti ya, ¿no? Sí, ya. ¡Ay! Maten a Bob. El culi suelto, dicen. Ay, mire, ya puede entrar. Fichero, empleados, curtis, terribu, territoris, bu, Boba, archivo. Fichero disponible. Necesita la compasión de archivos, locustor. Y luego. El sistema de seguridad instruzca la compasión para este recurso. Dice. Ay, voy a tener que leer. Todo eso. Ay, no. A ver. Producto Benimen. Benimen Sagawa. Sin nombre aún. Versión 3. Arturo Kurtz. Autor Curtis Craig. Documentación del producto Benimen y dame las noticias. Sin nombre aún. Definición. El componente químico conocido como tintura de Benimen sin nombre aún para el consumo público está actualmente pendiente de aprobación de la FEDA. Utilizado durante años en México, con Jota y Canadá, la tintura de Benimen será comercializada por Sagawa Inc. en asociación con industrias Wintec durante la próxima temporada de resfriados y gripe. Y debería ser aprobada a tiempo. Las propiedades de la tintura de Benimen son las siguientes. Antiinflamatorio. En problemas realizados sobre pacientes voluntarios con artritis TB, provocó una disminución significativa en la hinchazón y el dolor. Supuestamente causó también palpitaciones cardíacas en tres de los cuatro sujetos de pruebas. Creemos que ese efecto secundario permitirá que se catalogue el producto como que no produce somnolencia. Antihistamínico. Las pruebas reportaron una completa falta de taponamiento nasal tras la ingestión de TB. Sin embargo, también se reportó un número de remandas de hemorragios nasales y más de. Recomiendo que se añada un coagulante a la fórmula del TB analgésico. Ay, voy a besar los huevos. Don Arturo, va a ver las aventuras de Fly en Azteca 7. No tengo televisión abierta. Y luego Héctor Sainer, yo 50 triangulitos. A ver, hágale. Así. Ay, 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 qué sexy. Y luego... Este... Don Arturo, no le he preguntado, pero está hypeado por volver a ver el Wolverine. Pues sí, se me antoja. Y el Wolverine, cómo no, está en chesnalas que tiene. Y luego, ¿qué? Ahí ya nada más. Este... Ahí te haría, profe. Arriba. Eh... Eh... Analgésico. El grupo de pruebas para este aspecto del medicamento, consistente en exjugadores de fútbol americano con lesiones graves de rodilla, todos informaban un alivio sustancial de su dolor crónico. La octava parte de los sujetos de polvo y mamán también. Que un sabor metálico en la boca y zumbido en tildo así de mental. Y zumbido en los oídos. La décima parte informó de leves alucinaciones relacionadas con insectos. Dichos síntomas se consideran insignificantes. Antitusivo. Pacientes con tuberculosis del sanatorio Douglas Clark informan largos periodos de ausencia de tos tras tomar grandes tosis de tubul. Un pequeño porcentaje de los pacientes también informó que de la aparición de cardenales del tamaño de un centímetro en la región abdominal, cardenales y lumbar. Pero creemos que esos deseos no tienen relación con tubul. Según el departamento de inversión de Wintec, lo más probable es que hayan sido causados por la decisión del sanatorio. Cambiar el detergente de la lavandería. Todas las lesiones han sanado desde entonces, excepto las en tres casos. Ay, mira, está bien interesante. A ver acá. Arnold V. Redactor técnico, extensión no sé qué. Trevor Barnes, programador de sistemas. Therese, relaciones públicas. Craig G. Técnico, redactor. Rivelite. Rivel Tom, supervisor de la unidad. Y Rowan Atkinson, compras. Warner Pooh, vicepresidente de investigación y desarrollo. Mira. ¿Y eso en qué afecta al ultralord? Las cardenales de Tijuana. Los cardenales son como moretones. Ah, mira, no sabía. Genialmente no sabía. Ay, todo menos ser un Godínez. Sí. Tintura. Dice, informes de investigación de Estados Unidos. Tintura de Benjamin. Informes. Ajá. Ay, su madre. Este, informes de investigación para Estados Unidos. Tintura de Benjamin. Compilado y autorizado por Terrence Banning. Y luego Boba. Este, documentación para el extranjero del proyecto Benimen. Benimen, 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 Benimen. Documentación para el extranjero del proyecto Benimen. Compila y reconstruida por Bob. Este, archivo. Por nada. ¿Cuál era el nombre de la pinche rata? A ver, ya se me olvidó. Ay, wey. Qué horrible ser Godín. No se duda más que viene el coco. Eso significa que el final, final boss va a ser mi rey. ¿Cuánto va para la una? Uy, todavía le falta un chorro para la una. Blob. Ah, sí, Blob. A ver. Blob. No. Ni más. ¿Qué mente quiere salir? No. Este. Trebor Barra, los conejitos de peluche. El final final boss era para... Sí, Chuck Espiar. Ni en el club de literatura lo hacían leer tanto. Dice, conejitos de peluche. Para Cortis Craig. Trebor Barra. Conejitos de peluche. Un tiempo tenía un par de conejitos. Y los conejitos eran muy viejos. Un día se despierta y los dos conejitos eran muertos. Está muy triste y no soporta la idea de no volverlos a ver. Así que los coloca en una caja forrada. De cera. Y los lleva al taxidermista local. Pone la caja en el mostrador y le dice al taxidermista. Aquí están los taxidermistas ahora ya se han de llamar uberistas, ¿no? Aquí están mis amados conejos. Que tenía de mascotas. Quiero guardarlos para siempre. El taxidermista dice. Vale. ¿Los quiere montados? No. Este. Dice el tipo. Después de pensarlo un momento. Cogidos de la mano nomás. Y de otras cosas, pues si se puede también. Bueno, ¿cómo te va hoy, Kurt? Viejo maestro de conejos. Respuesta directa, respuesta alegre, respuesta sarcástica. Oh, estoy muy... Estoy bien. Ahora que me has animado el día con ese humor encantador y sofisticado. Enviar. Andele. Ay, hijos de su madre. De pronto me sentí en lunes. Fantasías, sueños. Para Cortis de una fantasía, sueños. Empezó a soñar contigo. Ay, güey. Hacemos el amor en una cabaña con una venda... Con un vendamal ululante afuera. La cabaña comienza a partirse, pero nos da igual, no paramos. Estamos dudando. Gimiendo, gritando. Uy. Eh, cuando el viento nos levanta y nos hace girar y girar. Me despierto jadeando ya. A tope por ti. Uf. Oh, pinche Curtis. Las traes locas. Al fin se puso la buena esta caca. Este. Luego, ¿qué? Esto ya, ¿verdad? Paul. Uf. Todos los empleados del tercer piso. He oído rumores y especulaciones acerca de la naturaleza en las zonas restringidas a los empleados del tercer piso. Quisiera hacer énfasis en que dichas zonas son restringidas por su seguridad y la seguridad de nuestros consumidores. Las habitaciones limpias del nivel del sótano deben estar libres de partículas y contaminación para que nuestros productos sean seguros y fiables. Los laboratorios... A mí una vez una mona me dijo. Ay, soñé que eres mi novio. Jejeje. Y dije, ah, bueno. Este, ¿qué? Los laboratorios. El cuarto piso está fuera de los límites de vida. A la naturaleza tóxica y volátil de algunos de los químicos involucrados en la creación de fármacos. No, pues ya fue eso. Todo el chismecito. Este, trabajaremos... Trabajemos todos juntos en el equipo de Wintec y respetemos a los demás departamentos. Recuerden, nadie intenta dejarlos fuera. Queremos que todos forméis parte de la familia Wintec. Claro, claro. Este, yo también he soñado lo mismo. No, pues me dijo eso, pero yo ya estaba en casa. Le dije, ah, mira, no, pues está bien. Ya no le dije nada más. Pues, ¿qué más le pude hacer? Este, ese es un sueño colectivo de un guapote. Este, hemos ganado. Y no le pregunto si... No, no, ¿cómo crees? Nomás me sentí muy incómodo. Muy, muy, muy incómodo. Este, si no han escuchado aún los buenos noticias, Wintec ha ganado la demanda que nos interpuso la señora Fionula Hatter en relación a nuestro complemento dietético simple y moril. Hemos probado con éxito ante la corte que... Este, Slimoril no fue el causante de que el hígado de la señora Grun dejara de funcionar. Ah, bueno. Eso fue provocado por el excesivo consumo del juego bucal. Slimoril no fue el causante de la ceguera de la señora Hatter. Oye, güey, ay, no mames. Le reunieron la vida a esa mujer. Eso fue provocado por leer frente a un televisor en color... Ay, no mames. El cabello de la señora... Imagínate, pues ya me había quedado ciego desde hace años. El cabello de la señora Hatter era azul antes incluso de empezar a tomar el producto. Enhorabuena al equipo legal de Wintec por hacer voler una vez más un producto totalmente inofensivo. Para celebrar nuestra victoria, toda la semana Slimoril está disponible en la tienda. La pasada mitad de precio. Para que ustedes se mueran también. Una mujer se le declara indirectamente al don Arturo... Arturo, sí, aquí hay todo un chato. Es que no, pues ya. Ya no. Este, no, ya no. Está off limits. Este, gimiendo, gritando en este valle de lágrimas. Todo eso suena a muy recién evil de los primeros, pues, a uno. Ahí va, a ver. Y luego, aquí, ¿qué? De Pacortis Craig, de Trevor Barnes. ¡Feliz lunes! Un día, estos van dos lepecáuns y llaman a la puerta de una iglesia. El cura contesta y dice, ¿puedo ayudarles, muchachos? Un lepecón se adelanta a su amigo, se queda atrás con aspecto preocupado. El primer lepecón dice, padre, ¿hay alguna monja lepecón en la iglesia? Y el cura dice, no, hijo mío, no hay ninguna. Entonces, el lepecón dice, padre, ¿hay alguna monja lepecón en este condado? Y el cura dice, no, hijo mío, me temo que no. Entonces, el lepecón dice, padre, ¿hay alguna monja lepecón en toda Irlanda? Y el cura dice, no, chico, no hay ninguna. Entonces, el lepecón le pregunta, padre, ¿hay alguna monja lepecón en todo el mundo? Y el cura dice, ay, qué chiste tan largo. El viaje a España, ¿no? Y el cura dice, no, amigo mío, ninguna. El primer lepecón empieza a reírse a lo loco y a golpear su amigo en las costillas. Ja, 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 brama. Ya te dije que te habías acostado con un pingüino. Estuvo bueno. Sí, andale, sí me gustó tu pinche chiste. Esto es una niñita que está pasando por una calle de Dublín A su pequeña mascota peluda y mona Cuando un sacerdote se le acerca y le saldría ¿Qué niñita más encantadora que eres? Dice el sacerdote ¿Cuál podría ser tu nombre? Flor, dice la niñita ¡Flor! exclama el sacerdote ¿Qué nombre más encantador? ¿Cómo es que tus padres te llamaban así? Bueno, dice la niñita Cuando mi madre estaba embarazada Iba quedando cerca de un precioso árbol en flor Cuando una de las flores cayó flotando a sus pies ¿Qué historia más encantadora? Dice el sacerdote ¿Y cuál podría ser el nombre de tu perrito? Se llama Cerdito, dijo la niñita ¡Cerdito! exclama el sacerdote ¿Qué nombre más encantador? ¿Cómo es que le puse ese nombre? Se fue ya los cerdos, dijo la niñita ¿Qué? Ay, bueno, sí ya Este, pinche Godin Simulator Pero de los God, sí Ya van diez minutos leyendo Ay, todavía falta Jocelyn Bueno, no sé Supongo que este va a estar muy interesante Hola, cariño Hola, cariño Solo quería que supieras que estoy pensando en ti Que tengas una buena mañana Te quiero, José Respuesta directa Respuesta alegre Respuesta sarcástica Obvio Oh, estoy seguro de que va a ser una estupenda mañana Este es el mejor trabajo del mundo Estoy tan feliz que me quedaría encima Imagínate estar usando el correo de la empresa Para estar mandándose estas tarugas Yo no recuerdo haberlo hecho nunca ¿La mitad del juego es leer o qué? ¡No, sí! Pues bueno, ya leí todo, ¿no? O falta algo Creo que ya leí todo Vámonos ya Este, no mames, entonces Se supone que esto es una Es un especial de Halloween No un día de home office Sí, es lo único que digo yo Ya, ¿para dónde, güey? Esta no Este ya me dio Ya nada más le faltó leer la sección de los horóscopos Es muy similar home office con el don Nada Este, si en algún momento hace rage quit en este juego Siempre puede terminar el Manny Calavera o el Undertale ¿Qué es, qué es, qué es, qué es, qué es ¿Se divierte, don? Pues no mucho, ¿eh? ¿A qué te digo? Que sí, sí, no ¿Cuál es el de la novia? No, este no es el de la novia No, este tampoco sé ¿Dónde está la novia? Yo quiero una novia pechona Este, y que el terror es Que te roban la tanda Los ponen aquí que son mega aburreros La primera mitad del juego Sí, un poco Sí, hay que tenerles paciencia Ah, aquí está la novia Eh, pero no puedo hablar con ella A ver, no le puedo enseñar algo Mira, sí Hey Chávez Remember the company Christmas party Oh, yeah I remember after the party, too Yeah, I didn't know you had that I'm kind of surprised that you let anyone y tomar una foto de nosotros en público juntos. Esos comentarios pasivo-agresivos de la mona. El mini jefe es Doña Pelos, la del topper, la de las gordas con trinche y tenias aginata, huevos de tenias aginata. A ver, ¿qué más le puedo enseñar? A ver, ¿este? A ver, ¿qué más le puedo enseñar? Jejeje. Che, novia que te conseguiste, güey. Ah, pues no le enseñe las fotos de su canepe. Le dijo feo. A ver, ¿no hay otra cosa? ¿Qué más le puedo enseñar? ¡Ay, el desarmador! No. O si quieres que te haga tu ombligo, Jocelyn. Méndiga. Este, no. ¡Ah, fíjame! Este... Mira, ¿quieres ver mi foto? No, ¿verdad? Me veo bien guapo. Un saludo, don Tarugua. Hola, Zou Boat. Bueno, también puede empezar la saga de Deponia, que le regalé, que es un point-and-click. Con interfaz muy duro, ¿eh? Y está chido, guiño, guiño. Sí, pero este es por Halloween, el Halloween. Vamos a enseñar la cartera. Mira, todo el dinero que tengo, guiño. ¡Ay, mira! Está más grande, mi... Mis ganas de... Están más grandes mis ganas de buscar otro novio, guiño. Ya va a hablar de su querida Yosotopo. También pueden... Ah, ya. Eso me recuerda que no he salvado, así que vamos a salvar. Novia culera. Nibia. No es novia, güey. Este... Mira, mándame su bendición. Te bendigo, Daniel Cortés. Mira, quiero que te enseñe un desarmador. No. Graficos, graficos hiperrealistas, papu. Ah, no. Este... Ya acaba esta shit. Este... Nibia. Ay, mira. Why, look. There's a lion at the watering hole. Hardly. More like a wildebeest. Ay, la sky lord. I like you girls. Y tú aguantando las groserías de la... ¿Cómo se llama? De la Meg Ryan. Cuando Skyler White está... Está mejor. No, no, no. No, no, no. Vete con la Skyler White. No, mira, mi donas. Hasta le brillaron los ojitos. Ah, este sí enseña el desarmador. Ay, ahí tampoco. La cartera. Bien. Ah, pues le puedo... A ver, ¿qué pasa si le enseño las fotos? A la... A la Skyler White. Nada. El desarmador. Bien. Este PC Gamer. Ah, este PC Gamer. Te heeú. Cool. Check it out. Do you remember that party at all? Ah, no. It's all a blur of white rum, hot music. That's a good thing you're a perpetual designated driver. Yeah, that's me. Sobriety poster child. You know, I do seem to remember Bob blowing cheese on the dance floor. Vamos a enseñar la otra foto Mira la foto de mis jefes ¿Quieres casarte conmigo? No, look a lot like your moth Your eyes Bueno Hay un cuello de tortuga Eso si es verdadero terror Si como no, sobre todo en época de calor Como no El desarmador Muere canalla No Mira déjame te enseño la cartera wey Mi foto Ay mira si le puedo enseñar mi foto I know your clearance is higher than mine Have you been to any of the restricted areas? No wait man I don't want to Boy They're probably like breeding 2 ton hamsters Down there or something Eh Eh Bueno Este Pues ya que más Nada Nada, vámonos Que aquí espantan Hola Bob A ti no te puedo enseñar nada verdad Te puedo enseñar la verga Jejeje Toda madre en chevo culero Esto es como si la telenura selemanal Y lo que la gente cuenta hubieran tenido un hijo feo Jejejeje Mándale a Yoloselin un dick pic por el correo empresarial Y como no Y como no Y ahora que Mmm Y ahora que Y ahora que Y ahora que No ¿Cuál fue la compo más vieja Que tuviste? Tuve una 8086 alguna vez Aunque la tuve desde nueva Pero todavía en la universidad se usaba Ya era una porquería Ya para entonces ya era una porquería Porque no tenía ni disco duro siquiera Mira le puedo entregar la carga No tenía disco duro entonces tenía que salvar siempre en disquetes Espero que sabes que puedas venir a mi Eres un buen empleo Y siempre te ayudaré si puedo Gracias Lo veo desde hace 10 años Es de mis canales más atesorados Gracias Miguel Angel Solano Hace 10 años Osea como más o menos en la época de las reseñas Que duraban dos minutos Jejeje Y que tenían chistes súper forzados Gracias Miguel Angel Solano Pueden dar click El género de videojuegos es más emocionante y divertido de todos Sí señor El viejo pueden dar click Claro que sí Quiero ver desde 2002 Ay 2002 no hacía videos Pues qué A ver Ay mira si se la puedo enseñar Hey Tom Escucha, estaba preguntando si sabías Por qué mi aceleración es tan baja No puedo ni entrar a la cafetería con mi teléfono ¿Estás brindando? No Eso no puede ser verdad Voy a mirar para ti Curtis Bien, gracias Y luego Oye Tom ¿Por qué tengo este desarmador de cruz? Yo lo quiero plano Ah no me digas Oh no Aquí tengo uno mejor Este... ¿Qué son disquetes? Pues... No... Y era una porquería El... Este... Es que en aquellas épocas Un disco duro era un... Este... Un... Un lujo Ahorita pues es lo... Hasta el estándar Este clave de desarmador al bordo Hola mira Atención la cartera No va a verlo... No, va a ver... No, va a verla... No, va a ver... No, va a ver... No va a ver... al Exciteback la primera reseña que vi de usted fue el Echo de Dolphin en su estreno y desde entonces lo sigo esa de cuando fue Echo de Dolphin no es del 2017 no, no me acuerdo no, no, no este va a tocar preguntar en Quora qué hacer donde me, un consejo acabo de salir de vacaciones y sean como 25 días ay wey, no tengo nada que hacer más que comer y comer ¿qué hago? hazme una reseña ¿no? no te creas no sé no sé qué haría, con 25 días yo creo que va a aburrirme pues qué mal no, no sé la verdad ¿y por qué tantos días wey? lo bueno de los streams es que si hace alguna otra reseña ya va a tener footage no, no creo porque está chiquito y además estoy jugando de la verge lo sentimos seguimos cerrados cuidado padre la deco es del 2014 ah, ah ya tienes Ron McKee la versión Netflix oye y mi tarjeta wey ya arreglámela ¿por qué te tardas tanto? yo pensé que cuando le iba a dar le he entregado la cartera oye wey no me puedes subir el sueldo ¿por qué? ¿por qué no? no, no, me pagan muy poquito Arturo Gutiérrez de videogame este y el FUFU9 ya, ya se acabó FUFU9 ¿cómo se llama? ¿blob? ok ¿blob? ah, sí si era blab a ver hola cariño hola cariño hola cariño feliz lunes hemos ganado son los restringidos sueños conejitos feliz lunes este quería ver los streams del FUFU9 pero me lo antojo mejor instala el Linux a ver a ver ¿quién era el que me podía ah Therese Bob a ver el Bob Neil este Trevor 6195 este marca el Dino ¿a qué hora se empieza la acción? no hombre otro juegazo en vivo cabeza de bombilla cuando juega Mario Odyssey no lo tengo fíjate Tom Tom corazón no se mamón a ver 61 61 61 14 69 96 no este ¿por qué tiene una foto de un político en su escritorio? de un priista mira ahí está bleb ay no este ¿hasta qué hora se va a quedar? hasta las 12 de hecho ya miren nos vamos hasta la una no se vayan marrano no pues no m marqué por cobrar australia para ver si el agua del baño gira en sentido contrario hola amigo como como te llamas como te llamas o como te llamas como te llamas El terror aquí es que tendrá que acabar el juego toda la toda esta noche hasta la una el José Canepa se fue con el baro pero no importa Ay mira si le puedo enseñar las fotos a este güey ¡Mátalo el güey! ¡Atom! ¡Atom! Este marquele al Clodomiro Clodomiro Nada 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 Este Pásalo bien hasta luego chavalos ¡Atom! ¡Ja ja ja! No está en reversa Clodomiro Clodomiro No Este ya se fue el Miguel Annal Muñoz, no voy a regresar hasta entre cinco meses, marque a Samsung niña y reclamele que no te invitó a su bola Samsung niña, ay no A ver vamos a tomar agua, a lo mejor llega el amigo y le da un beso ¿no? Yo voy un beso así tronadísimo Un beso así tronadísimo No El nombre del juego me hizo creer que iba a ser una aventura épica y terrífica y fantasmas y sobre es un simulador de Godin ¿En cuál streaming cuenta cuando Arturino mio sus juegos? Uy no, ni idea Pues que creen chavos, pues que me les vengo a retirar, me les paso a retirar, este, ya son las doce, pues les agradezco haber estado aquí con ustedes Y fueron dos streams por el precio de uno Y fueron dos streams por el precio de uno Chichingles simulator No se vaya No, si ya, vámonos Este, nos vemos el martes suko, sale Ay bueno, nomás déjenme saludar, no voy a hacer que se me olvide Y sale pioe, eh, otra vez a empezar Este, donde Guardar Godin Godin Simulator 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 Ajá Ahí está Vámonos ya Ah, llegamos a la una, no somos dignos Bueno, vámonos, sale Bye 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 Gracias.